Vamos a la Palabra de Dios, ahora en Éxodo, capítulo 15, versículo 28 adelante, 26 y 27. Glor a Señor, abra su Santa Biblia. Glor a Señor. Aleluya. Los hermanos, hermanas, colaboradores, colaboradores, se acompañan por ahí, de repente alguien tiene su Biblia, pero no puede encontrarlo. Puede ser el colaborador, pues. Si yo estuviera por ahí, yo eso haría. Antes era colaborador, yo eso hacía, pues. Yo caminaba, había que alguien que estaba luchando ahí con su Biblia, entonces yo me acercaba y le ayudaba, pues. El justo sirve de guía a su prójimo, dice la Biblia, proverbios. Más el camino, la simple es hacer rar. ¿Quién vive? Nosotros tenemos que ser justos en toda la manera de vivir, amén. El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, dice la Biblia, ¿qué es? Le es pecado, amén. ¿Ya le encontraron, sí? Aleluya. ¿Quién vive? Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 15, versículo 26 y 27. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, amén. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas, amén. Van su mano para Dios y a tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, te doy por tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice a todos los presentes, bendice a los oyentes de la radio, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios, ayudo a la señora a entender y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos, Señor, gracias, Señor, sana a los enfermos que han venido en este día, Señor. Señor, divérta a los, Señor, a los que están con espíritus inmundo, divérta a los padres, bendice la unción con aceite en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritu demonio, sal demonios, salga, salga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor, aleluya. Siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí, pero antes de eso vamos a cantar un coro, amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanza, cantan alabanzas al rey. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, los hijos de Sion, aleluya, se aleran en su rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. ¿Quién es Sion? Israel, donde Jesucristo va a reinar mil años, y nosotros vamos a reinar con Jesucristo. Si es que nos salvamos, por si acaso. ¿Ya quién vive? Pero para allá nos vamos, a Sion. Amén. Ya nos vamos con este cuerpo así, ya. Nos vamos con un cuerpo similar a los ángeles, y una vestimenta blanca, y un caballo blanco. Dice la Biblia que vamos a tener. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso nos gozamos, y cantamos, los hijos de Sion, nos gozamos en su rey. Amén. Este rey se llama Jesucristo, el que murió hace dos mil años. Él es el rey de reyes y señor de señores, que pronto va a venir a arrebatar su iglesia. Estamos en el tiempo del fin del mundo. Amén. Donde la maldad está multiplicada. Qué terrible, mucha maldad. Gracias, señor. Anoche escuché un ministro de educación que dijo que los derechos humanos en San José son un adefesio. ¿Se quedó corto de eso? Efectivamente son un adefesio, una vergüenza. ¿Por qué? Porque estos derechos humanos es un pacto donde el país no puede hacer lo que quiera, sino que ellos lo tienen todo regido. Y esos derechos humanos se están llenos de comunistas ateos, hijos del diablo. Y solamente juzgan al que hace lo malo. A ese lo defienden. Al que hace lo bueno, no. El país no puede ni usar la bandera en Puebla, no puede, porque si hizo la bandera siendo militar, estando armado, lo detienen algunos que están allí perturbando. Cuatro personas se han perturbado para que un ejército no hice la bandera. Miren qué vergüenza. Aleluya, ¿quién vive? Y no hacen nada en el ejército, estando armado, ¿por qué tienen miedo a esos derechos humanos? Cualquiera que le toque a uno de esos individuos, adefesios, ¿por qué son los adefesios? Y defienden los otros adefesios. ¿Ya me vean? Aleluya. Así está la nación, pues, que no ponen orden, no hay orden. A lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y Isaías dice, hay de aquellos, hay de aquellos, que a lo malo le llamen bueno, y lo bueno le llamen malo. Romanos capítulo 3, se habla de las autoridades que son puestas de parte de Dios. Señor, aleluya. Y la iglesia de Cristo y toda la humanidad debe estar sujeta a la autoridad, porque la autoridad es puesta de parte de Dios. Así como Dios pone pastores, evangelistas, profetas, aleluya, apóstoles, así también Dios pone a las autoridades, a los reyes, a los presidentes, a los ministros, al ejército, a la mañana, a la aviación. Y para qué los pone, para que haya orden en un país, para que haya respeto. ¿Ya? La Biblia dice que la autoridad no está puesta para castigar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Quiere no temer la autoridad, no haga lo malo. Aleluya. El problema está que ahora castigan al que hace lo bueno y al que hace lo malo lo dejan tranquilo y lo defienden. Y se les viene encima y los meten presos. Por eso es que la autoridad no puede hacer nada. Miren cuántas cosas pasan, crímenes, todo eso. Pero cualquiera que haga algo así con alguno de ellos, inmediatamente van a los derechos humanos. Que el ministro de Educación ha dicho que es un adefesio y es peor que un adefesio. ¿Ya? Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Bueno, perdón, porque no tenía que hablar eso. Pero aquí vamos a hablar ahora la palabra de Dios. Amén. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Aleluya. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tú. ¿Quién es Jehová? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que formó el primer hombre, el polvo y la tierra. Y le sacó una costilla y formó a la ayuda idónea a la mujer. ¿Quién vive? El Dios que hace morir y hace vivir el que hiere y el que sana y no hay quien libre de su mano. Ahora, Señor, el diablo hace cosas, pero con la autoridad de Dios. El diablo es el que mata, pero con la autoridad de Dios. Si no, no puede matar nadie. Es un pobre diablo. ¿Quién vive? Dios. Todo lo malo viene del diablo, pero para que el diablo haga cosas malas, él pide permiso. Te acusa de lo malo que haces o que hacemos y luego reclama. Tú me has votado por este problema y el diablo ya no tiene más esperanza de salvación. La humanidad sí tiene esperanza de salvación en el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. ¿Quién vive? El diablo. Él ya no tiene esperanza. Él sabe que se va a ir eternamente al lago de fuego. Como dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 16, ahí está. El final del diablo. Aleluya. ¿Quién vive? El diablo. Ya. Ahora, Señor, Dios es el que va a juzgar. Dios es el que va a juzgar. Él es el que va a darle pago a cada uno. Ahora, Señor, y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado porque Él está mirando a todos, a los buenos y a los malos. A las autoridades, Dios las está mirando y un día las autoridades van a dar cuenta a Dios por lo que hicieron, porque fue Dios el que los puso. No para que hagan lo malo, sino para que castiguen al que hace lo malo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Hay un país, El Salvador, que se llama, hay un presidente que está cauturando a todos los ladrones, asesinos a los que hacen lo malo. Y los derechos humanos se le han levantado. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque los está llevando y los está regenerando. ¿Qué le está haciendo? Como él es evangélico, está llevando a un local para que oren a Dios. Aleluya. Y los lleva, pues, en el caso de la cintura, para arriba de esnudos. Y van ahí corriendo, van y se arrodillan porque no les queda otra cosa. Y a ese presidente, los adefecios de la OEA y derechos humanos lo están condenando. ¿Por qué hace eso? Hace eso porque está limpiando su país de tanta maldad. ¿Quién vive? Eso es lo que debe ser un presidente. La autoridad está puesta para castigar al que hace lo malo. No quieres que recibe el castigo. No hagas lo malo. No robes. No estafes. Aleluya. ¿Quién vive? No mates. Acá en el Perú hay toda cosa diariamente. Ayer han matado a un subalcalde, no sé qué cosa es. Para matar, así por matar. A un serenalco lo han matado. Aleluya. ¿Quién vive? Un muchacho venezolano quemó a una joven ahí en Lima. Se fue a Colombia. El presidente, gloria al señor, comunista de Colombia, de Adahuacil. Y no lo pueden traer. Así están las cosas. Aleluya. No lo pueden traer. Por una parte que no lo traigan. Pero un día va a ir a la presencia de Dios. Y ahí va a pagar todo, todo, todo. Amén. Gloria al señor. ¿Quién vive? El hijo. El hijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Hay que hacerlo recto delante de sus ojos, porque los ojos de Jehová están mirando a los buenos y a los malos. ¿Quién vive? El hijo. Y a cada uno le va a dar su pago. Aleluya. Y diez, oído a sus mandamientos. Hay que escuchar sus mandamientos y ponerlos por obra. Gloria al señor. Y guardar de todos sus estatutos que envíe. Gloria al señor. Todos los estatutos. Gloria al señor. Que envíe. Gloria al señor. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Si hacemos esto que dice acá. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Muchas veces somos cristianos, evangélicos, y nos enfermamos porque a veces hacemos cosas que no debemos de hacer. Pablo también se enfermaba. Él dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿Por qué también se enfermaba? Porque también hacía cosas que no debía hacer. Le entraba a vanagloria. Una vez se enfermó. Y oraba, señor, quítame este aguijón. Nada. Señor, quítame este aguijón. Nada. Otra vez, señor, quítame este aguijón. Satanás me está bofeteando, señor. Y escuchó una voz que vino del cielo y dijo, bástate con mi gracia. Amén. Porque en tus debilidades se perfecciona mi poder. Aleluya. Y eso a veces se mía para que el cristiano que Dios lo utiliza no se crea superior a nadie. Y menos a Dios. Y no le robe la gloria a Dios y se salve. ¿Quién me ven? Mi Dios. Porque a veces Dios utiliza grandes cosas con nosotros, pero no es de nosotros, sino de Él. Y a Él sea la gloria por los siglos y los siglos. No a nosotros. ¿Quién me ven? Mi Dios. A su nombre. Mi gloria. Gloria al Señor. Entonces es lo que pasa. Pero nosotros nos enfermamos. Yo también me enfermo. ¿Quién nos enferma? Todos nos enfermamos. Gloria al Señor. Porque a veces cometemos cosas que no debemos de cometer. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Y luego dice. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. Y el pueblo israel estaba caminando en el desierto después que lo sacó Dios de Egipto con Moisés. Pero fue probado. Nosotros también vamos a salir del mundo para vida eterna. Pero también vamos a ser probados y reprobados. Probados como la plata. Probados como el oro. Para ver si somos dignos de entrar a la vida eterna. ¿Quién me ven? Dios. Israel para entrar a la tierra prometida también era probado. Ellos viendo milagros, señales de Moisés. No tenían temor a Moisés. Le querían pegar. No querían aperear. ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? ¿Acaso no habían sepulcros allí para que nos entierren? Y nos traído al desierto a morirnos acá. Estaban con sed tres días. No había agua. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios. Versículo 22 ahí adelante. El agua amarca en Mara. Encontraron un agua, pero estaba amarga. Dice así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. ¿Está escuchando? Agua para la carne. Ahora también hay agua para la carne y agua para el alma. El agua para el alma se llama Jesucristo. Y aquí está esa agua. En Iglesia Pentejoz está la cosecha. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron allí. Gloria al Señor. Les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Para qué era eso que no había agua? Para probarlos. ¿Por qué nosotros nos enfermamos a esos? Para probarnos. Y el Señor nos prueba de diferentes maneras. Gloria al Señor. Nos prueba económicamente. Allí muchos caen. Hoy día una candidata al bautizo había recibido una revelación para que se vaya a su tierra. Y predique a su familia. ¿Ya? Y me dice, pastor, yo le he hablado a usted. Y usted me dijo que vaya, pero yo no tenía plata. Y yo me fui en el nombre de Señor Jesús con mis dos hijos. ¿Quién me iba? ¿Quién me iba? ¿Quién me iba? Y agarré un carro que pasaba por ahí. Y le dije que me lleve, si me podía llevar, que no tenía plata, pero sí iba a predicar la palabra de Dios. Y la persona dijo que suba. Y lo dejó por Olmos. Y ella se iba hasta Jaén. ¿Quién vive? Ahí en Olmos, otra vez. Otro carro por ahí. Igualito le dijo, no tengo dinero. Soy hija de Dios. Y Dios me está enviando a predicar la palabra. Voy a hacer una obra de Dios. ¿Quién vive? Y una persona que estaba ahí le dijo, suba señora, yo le voy a pagar su pasaje. ¿Se da cuenta? Ahí está actuando Dios. Y finalmente llegó. Y Dios la utilizó grandemente. Su papá, creo, dice que estaba con una sarda en la cabeza, unas llagas terribles. Y le predicó, y le oró. Y había más gente, sus familias, sus hermanos, hermanas. Y le preguntaban, ¿y a dónde pues tienes esas cosas? ¿Por qué tú te conoces la Biblia? ¿De dónde? Así le decía al Señor Jesús también. ¿Por qué él les hablaba la Biblia? Pues usted también hable la Biblia, no hable cualquier cosa, ¿ya? Y le oró a su papá que estaba con llagas. En ese momento las llagas desaparecieron. ¿Milaro de Dios o no? Aleluya. Y para que llegue a ese lugar necesitaba fepe porque no tenía, no tenía dinero. Pero creyó en Dios y se fue obedeciendo a Dios. Y Dios la llevó. ¿Quién vive? Y la traieron. No solamente eso, sino que la familia también se convirtió al Evangelio. Muchos se convirtieron. Y Dios le había dicho eso. Que vaya para que les predique porque el fin del mundo está cerca. ¿Quién vive? El Espíritu. Y su papá creo que se convirtió al Evangelio. ¿Cómo no se va a convertirse? Y recibió tremendo milagro. Aleluya. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces, hay un tipo de prueba. Usted no tiene plata, Dios te envía. No vas. ¿En qué Dios estás confiando? ¿El Dios que no te puede llevar o el Dios que sí te puede llevar? Dios te puede llevar donde quieras. ¿Ya? Pero tienes que tener fe. Si dijeras una palabra y no dudas en tu corazón, lo que digas, lo que dices será hecho. Tener fe en Dios, dice el Señor Jesús. Y si le dijeras a este monte, pásate al mar, el monte se pasaría. Y si subes a un carro, le dices que vas en el nombre del Señor Jesucristo y que no tienes plata, pero te vas a hacer una obra de Dios, te llevan. Así de sencillo. Pero hay que hablar. Y confiar en Dios. Dios no te va a dejar avergonzado por si acaso. No. Dios te confirma. Porque ya está ahí. Dios está en todo lugar. ¿Quién me ve? Aquí a este pueblo, ¿por qué no había agua? Porque yo lo estaba probando. No es que no había agua en el desierto. Pues ahí no puede haber agua en el desierto. Pero Dios puede sacar agua de donde Él quiera sacarla. ¿Quién me ve? Sí, habían unas aguas. Pero estas aguas estaban amargas. Y el pueblo de Israel protestaba y le reclamaba a Moisés. ¿Quién me ve? Y ahí es donde el Señor le dice. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía los ejidios te enviaré a ti. Sí, porque yo soy Jehová tu sanador. Usted está enfermo. Eche sus cargas hoy día sobre el Señor. Él le va a sanar gratuitamente. ¿Quién me ve? Sí, Dios. Y luego dicen. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas. Agua en abundancia. Aleluya. Y setenta palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Ya se acabó el problema de las aguas. Se acabó la prueba de la C. ¿Lora, Señor? Porque ahí tenían agua. ¿Por qué me ven? Sí, Dios. Vamos ahora a, ¿cómo se llama? El Evangelio de San Juan, capítulo catorce. Aquí usted va a ver un agua especial. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo cuatro. Y a su nombre. A su nombre. Aquí había una mujer que estaba sacando agua. Agua para tomar. La que conocemos, ¿ya? Lora, Señor. Dice, ¿cuándo, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir? Lora, Señor. Jesús bautiza. Más a decir. No, ahí no está. Vamos directamente. Lora, Señor. ¿Quién me ve? A su nombre. A su nombre. Vamos al versículo. Lora, Señor. Seidirito. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora secta. ¿Quién me ve? Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Lora, Señor. Pues, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El Señor se había quedado solo allí. Y estaba conversando con la mujer. Y entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero Jesús sí se llevó bien con la samaritana. Porque Jesús no vino para hacer la sección de personas. ¿Quién vive? ¿Aleluya? ¿Quién vive? Vino. Lora, Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo. Vino. Lora, Señor. ¿A dónde estamos? En el 9. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No había comunión. ¿Quién vive? Lora, Señor. Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Agua de vida. Esa agua no es para saciar la sed de la carne, sino para la sed del alma. Salmos 42 dice, mi alma tiene sed de qué de Dios. De oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, su alma está siendo alimentada y está tomando agua de vida eterna. ¿Quién vive? Vino. Pues usted lea la Biblia, pero usted no lee la Biblia. ¿A dónde está yéndose? Su alma está muerta porque no la alimenta. Lea la Biblia. ¿Quién vive? Vino. A su nombre. Vino. Vino. La oración. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Le está diciendo. ¿Quién vive? Aleluya. La mujer se quedó admirada. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua de vida eterna. Y él te daría. Jesús es el agua de la vida eterna. Amén. ¿Quién vive? Amén. 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 El que viviera del agua que yo le daré no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es esta agua para vida eterna, vida eterna. Te quita la sed del alma. El alma tiene sed. Va a leer Salmos 42, ahí habla. Cuando vendré y me presentaré al Dios vivo, dice el salmista. Mi alma tiene sed, tiene sed de Dios. Aleluya. Cuando volveré y llevaré al pueblo como siempre lo iba a dar. Es un hombre de Dios que hacía obra de Dios, pero si había vuelto atrás. Como muchos se vuelven atrás y comenzó a tener sed de Dios. Y siempre se acordaba que era un nombre que Dios lo utilizaba con grandes multitudes, pero ya ahí ya no había eso. Y su alma estaba sedienta. Y dice, ¿cuándo volveré a Dios? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Quién vive? Sí. Cuide su alma. El alma es eterno. Jesucristo vino a salvar el alma, no la carne, no. Nosotros nada más cuidamos la carne. Aleluya. ¿Quién vive? Hay que cuidar el alma. ¿Ya? Hay que cuidar el alma. El Señor Jesucristo dice en Mateo 10, 28. No temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la podrá matar. Teme aquel que te pide matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién vive? El infierno. Y ahí el cuerpo tiene sed de agua normal, de la agua que querían los judíos. Ese es el cuerpo. El alma tiene sed de esto, del agua de vida eterna, que se llama Jesucristo. Amén. Usted está leyendo la Biblia. Su alma está saciéndose de agua fresca, agua celestial, agua de vida eterna. Y va a decir como muchos que hablan por ahí, pastor, yo siento acá, cuando me voy a predicar, siento algo acá. ¿Por qué? Porque eso está en la Biblia, pues. Abra su Biblia, que a mí vean. Ese es el agua, pues. San Juan, capítulo 7. Y por aquí ya terminamos, ¿ah? Allá está en miel, come lo que te basta, dice la Biblia. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice la palabra de Dios así. San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién vive? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi alma tiene sed de Dios, venga a Cristo Jesús y beba. ¿Quién vive? Aleluya. El siglo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Quién vive? Jesús hace dos mil años, que murió y resucitó, fue glorificado y esta agua viva, que es el Espíritu Santo y está en la tierra. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? El Espíritu Santo. Cada vez que leemos la Biblia, nuestra alma está fresquecita, está ya sin sed. Dejamos la Biblia un día. A ver, usted deje de tomar un día agua. Aunque a veces cuando estamos en ayuno dejamos de tener agua, pero siempre anhelamos un poco de agua. Así también es el alma. Usted no lee la Biblia, anhela un poco de agua. Pero de esta, de esta agua. Y usted puede darle al alma agua cada vez que quiera. Porque el alma no ayuna por si acaso. ¿Quién vive? Ayunamos nosotros en la carne, para que esta carne mengüe y no nos haga trasgredirla para Dios. Ahora, Señor, para no hacer los deseos carnales, sino hacer los deseos del Espíritu Santo. Y a su nombre. A su nombre. ¿Usted no toma agua un día? Quienes sepan, usted en ayuno. Termina el ayuno, usted se toma un agua fresquecita, que es rica. ¿Sí o no? Ya vamos a tomar agua fresquecita todas las tardes, durante todo el mes de mayo. Y se toma, se toma su vaso de agua y se refresca. Pero que usted toma agua cada rato, ya no se refresca. Ya tomé, no he encontrado siena de agua su barriga. Ya su nombre. Pero ahí no, pero. Ahí usted, su carne está sedienta. Llegó a las seis de la tarde, un poquito más, la gracia de Dios se toma un vaso de agua helada, un refresco, lo que usted quiera. ¿Quién me va? Sí. Hay personas que no les gusta tomar refresco, les gusta tomar agua y el agua es lo mejor. Si está un poquito helada, mejor. Aleluya. ¿Quién me va? Dice que los diabéticos no deben tomar gaseosa, no sé qué. Yo no sé de eso, ¿ya? Yo, el día que quiero tomar gaseosa, tomo. El día que quiero tomar café con azúcar, lo tomo. El día que quiera comerme un chocolate, me lo como. Siempre que no esté en ayuno. ¿Quién me va? Yo no sé si seré diabético, no sé. Pero yo como de todo. ¿Quién me va? Es para la carne, hermano. Pero para el alma, usted lee la Biblia, igualito que su carne, después que ayuna, tomo un agua fresca, igualito también su alma recibe esa agua. Que no es agua para el cuerpo, sino para el alma. Y al alma no la sentimos, por eso que no sabemos nada. ¿Quién me va? Algunos son, aleluya, gloria a Dios, pero ni siquiera saben que tienen alma. Aleluya. ¿Quién me va? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Y el que cree en el Señor Jesucristo y lee la palabra de Dios, por su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién me va? Para terminar, Apocalipsis 21.8. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. Amén. Siete y ocho, ya. Él que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Amén. Cuando somos Hijo de Dios, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando hay alguien que nos predica y creemos en el Señor Jesucristo y oran por nosotros. Para nacer de Dios, para nacer de nuevo, venimos a ser hijos de Dios. Nuestros pecados son limpiados, perdonados. Porque con pecado no podemos ser hijos de Dios, somos hijos del otro. ¿Quién me va? Del otro. ¿Cuál es el otro? El diablo. Primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Así en directo. Aleluya. Así como el ministro dijo que los derechos humanos son una basura. Así hay que hablar las palabras tajante y directo. No hay que estar que, no, pobrecito, ¿cómo le voy a decir eso? Nada. Hay que hablar la verdad así como le habló el Señor Jesucristo. Ahora, Señor, a la edefesio hay que decirle a edefesio. ¿Ya? Aleluya. Que los derechos humanos son una edefesio, son una edefesio. Aleluya. Unos hipócritas. Ahora, Señor. Aleluya. Que no tienen parcialidad, sino que defienden al comunismo. A un comunista le hacen algo inmediatamente. Se van los derechos humanos y te hacen meter preso. ¿Quién me va? Aleluya. Pero cuando matan a un policía e incendian una fábrica o una mina, ¿dónde están los derechos humanos? Hipócritas del diablo. ¿Dónde están defendiendo? No defienden nada. Pero a un comunista inmediatamente lo defienden. Aleluya. ¿Quién me va? A Castillo lo están defendiendo, ¿sabes o no? Sí, Castillo ha hecho lo que sabemos nosotros. Y quiso dar un golpe de estado para poder hacerse del país, él y sus secuaces. Por eso está preso. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Aquí está hablando a los evangélicos que creyeron en el Señor Jesucristo y se bautizaron y están congregándose. Están tratando de perseverar. Eso es lo que dice aquí. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya. Uy, qué maravilla. Y orará y yo le oiré. ¿Dios no se escucha o no? Claro, pues Dios no se escucha. Dios no se escucha. Y hace cosas maravillosas. Por ejemplo, el papá de la hermana que iba a Jaén sin pasaje. Primeramente la favoreció la hermana, utilizando a personas de buen corazón para que le lleven. Llega su papá lleno de sarna. Dice unas llacas así todo su cuerpo. Estaba, no sé, parece que en un hospital o posta médica y fue y le predicó el evangelio y le oró y le oró. Y en ese mismo instante todo desapareció de su cuerpo. Y por eso se convirtió en la familia. Por eso se convirtió en la familia. Y le dijeron, oye, ¿dónde has aprendido eso de la Biblia? Todo habla de la Biblia. ¿Dónde has aprendido? ¿Quién vive? ¿Quién te ha enseñado? A ver, usted le dice, ¿quién te ha enseñado? El pastor Córdoba va a decir usted, ¿sí? Aleluya. No, el que te enseña es Dios. Yo hablo palabra de Dios, palabra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te está enseñando ahí conforme Él quiere. ¿Quién vive? ¡Dios! Aleluya. Es Dios el que nos enseña, por si acaso, ¿ya? Dios me ha enseñado, diga. No diga, el pastor Córdoba me ha enseñado. Yo no enseño a nadie. Yo predico la palabra de Dios. Yo predico lo que el Señor me enseñó a mí. ¿Y a su nombre? A su nombre. En el versículo 8 dicen, aleluya. Pero los cobardes. No hay que ser cobarde. Hay que ser valiente. Y esforzarse. El Señor dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Entonces no hay que ser cobarde. Porque Dios te está cuidando. Aleluya. Si yo fuera cobarde ya no estaría acá. Que a mí cuántas veces me han querido matar. Pero acá estoy tranquilito. ¿Quién vive? Y camino solo por si acaso. Yo no camino con guardaespaldas. No, no, no. ¿Quién guardaespaldas? Aleluya. El guardaespaldas también puede estar con el diablo. Aleluya. A mí no me cuida el diablo. El que me cuida se llama Dios. Ya. Él sabe a quién ha enviado para que me cuide. Y yo también lo sé. ¿Y a su nombre? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Incrédulos a qué? A la palabra de Dios. Aleluya. Los abominables. ¿Cuáles son los abominables? Hay muchas abominaciones. La idolatría. Usted carga ídolos. Cree en los ídolos. En maderas. Aleluya. En falsos santos que son los ídolos. Es abominable. Una mujer que usa pantalón es abominable en los ojos de Dios. Un hombre que se viste como mujer es abominable en los ojos de Dios. Es lo que dice hoy. Los abominables. Aleluya. ¿Qué más? Y homicidas. Los fornicarios. Los hechiceros. Los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que es la muerte segunda. Ese lugar. La muerte segunda. Esto. La tierra. Después del milenio se va a convertir en un lago de fuego por tanta sangre que ha recibido la tierra. Por eso va a ser castigada. Se vuelve un lago de fuego. Y ahí irá Satanás. El primer cliente. Habrá su Biblia. Apocalipsis 20.10. Aleluya. O desde el 9 ya. Gloria al Señor. Dice así. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los. No solamente consumió a los que le querían hacer guerra a Jesucristo. Consumió la tierra. Ya no había tierra ya. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y asubre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Dice el Señor. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Donde el gusano nunca muere y el pabilo nunca se apaga. Imagínense un lago de fuego. Como una mazamorra que está hirviendo ahí. Aleluya. Ahora este lago de fuego está con candela por si acaso. ¿Ya? El azufre. El azufre no se consume por si acaso. ¿Ya? El azufre no se consume. Hierve. Hierve una candela. Candela. Y está hirviendo, está hirviendo, está hirviendo. Y la llama pues te quema terriblemente. ¿Quién vive? El azufre. Y la tierra se va a convertir en lago de fuego. Porque va a venir fuego del cielo cuando le hacen guerra al Señor Jesucristo. En la batalla de Armagedón. Después del milenio. Después del milenio. Y nosotros vamos a estar ahí con Jesucristo en el milenio. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Muchas cosas quisiera hablarles, pero por el momento ahí nomás. El Señor Jesús dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Yo le voy a resucitar en el día postrero. Gloria al Señor. El Señor nos va a resucitar en el día postrero para vida eterna. Va a haber otra resurrección, pero no para vida eterna. Sino para que sea juzgado conforme a las obras que hizo. Los libros se van a abrir. Y ahí van a estar todas sus obras. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego. Jesucristo, que la muerte segunda es Apocalipsis 20, 15. ¿Ya su nombre? Dios venía acá, hermano. ¿Qué hermano? Vamos a ponernos de pie. Venga, Señor Jesucristo. Él es el dador de la vida. Él es el agua para el alma. ¿Ya su nombre? A su nombre. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para el saludo.